La endometriosis es una enfermedad que afecta a la mujer en su vida reproductiva y que se caracteriza porque el tejido que normalmente se expulsa con las menstruaciones, que denominamos cetometrio, habitualmente puede tener un flujo a través de las trompas en el momento de la menstruación y puede implantarse por dentro del abdomen, habitualmente en el fondo de saco, es decir, en la parte posterior del útero, entre el útero y la vagina y el recto, en los ovarios, en el intestino, e incluso puede presentarse este tejido por fuera de la cavidad pélvica, en todo el abdomen y en sitios extraabdominales como pueden ser los pulmones e incluso el cerebro, aunque estas condiciones son más raras, se han visto documentadas. Habitualmente la endometriosis se caracteriza por dolor, específicamente durante las menstruaciones, sin embargo, como es un padecimiento crónico, este dolor puede ser permanente y no quitarse a pesar de que haya pasado la menstruación.